Hola Esta pintado con el lápiz Si Olio sobre tela No, no la pide ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? No, pero ahora lo veo que es la terapia Pero para mí es que son lápiz y los diólogos Yo Que se siente ¿Pero qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Gracias. 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 Gracias.